Hace unos días John Cortajarena desvelaba que estaba inmerso en un proyecto de lo más secreto en Malta. No ha querido dar más detalles, pero podría ser que estuviera desarrollando su carrera como actor. Y es que cada vez son más los papeles que le ofrecen desde que debutara hace cinco años con Tom Ford. El director Julio Meden también ha querido contar con su presencia para la película Mamá. Sin olvidar su interpretación más hot en el anuncio de La Gem Provocator, dirigido por la mismísima Penélope Cruz. Además, este verano también ha estado en Los Ángeles para participar en el rodaje del cortometraje Versus. Y es que nuestro modelo más internacional está imparable, por lo que ha decidido darse un respiro en un jacuzzi de Malta. Esperemos que pronto nos desvele de qué se trata ese proyecto tan secreto.